¡Hola! ¡Camarero desencaramónimero! ¡Amor, diga! ¡Diga pues! ¿Cómo se llama eso? ¿Qué otra lengua? ¡Diga! ¡Camarero desencaramónimero! ¡Diga pues! ¡Lo oí! ¡Lo oímos! ¡Hágale pues! ¡Hágale que va a salir en un video mío! ¡Hola mis chicos! Como pueden ver hoy tenemos modelo Una hermosa modelo que en este caso es mi sobrina Y el día de hoy venimos con un maquillaje Para adolescentes Básicamente para una fiesta Para adolescentes, maquillaje de fiesta Para estas jovencitas Que también se quieren ver bonitas Y pues bueno, vamos a empezar Yo voy a empezar con un primer Voy a empezar con la piel Ustedes saben que me gusta empezar más con los ojos Pero como en el caso de ella No le voy a hacer un maquillaje súper dramático Con muchos colores en los ojos Entonces no hay problema con empezar la piel De base voy a estar utilizando Esta de L'Oreal que es la True Match Y si bien Si es una niña, es adolescente Y que no debemos recargarla mucho de maquillaje Para mi lo primordial es como Dejarles una piel bella De por si ya la tienen Entonces no cuesta mucho trabajo Pero pues si hay que poner producto La idea es saber poner los productos adecuados Para que luego no se note ahí Como que esa máscara O no sé Como esa cosa que se ve ahí fea Cuando no usamos productos de buena calidad Entonces pues bueno Aquí vamos con la base Vamos a poner corrector Porque obviamente queremos que iluminarlas Vamos a hacer básicamente lo mismo que hacemos nosotros Si, si vamos a hacer lo mismo Obviamente no le estoy poniendo una base así Tipo Kat Von D Pues no Pero si con cobertura Y también le voy a hacer un poco de contorno Porque digamos que a la edad de ellas Todavía no tienen muy definidos los rasgos Entonces es como bueno A hacerles un poquito de contorno No es súper exagerado Pero pues si es para una fiesta Pues no hay ningún problema Aquí ustedes ya pueden notar Que si bien ella tiene una piel Muy bonita y muy sana Pues obviamente con las bases Y los correctores Pues ya vamos a como A matificarle Todo el brillo Las rojeces Y a quitarle pues como Ahí sí literal Piel de porcelana También vamos a difuminar Esta partecita De los correctores oscuros Si ustedes lo van a hacer Ustedes mismas chicas No se compliquen con cremas Porque se van a pegar Una pegotada ahí del siglo Pero si ya tienen experiencia O saben Pues si lo pueden hacer Si no Háganlo solo con polvitos Porque pues va a ser más fácil Aquí yo lo estoy sellando Estoy utilizando los polvos de RCMA Que me han encantado Entonces lo estoy poniendo Un poquito de más Como porque Si de pronto caen brillitos De las sombras Pues bueno No pase nada Bueno para los ojos Le estoy poniendo un primer Este es el de Urban Decay Y si se ve muy oscuro Porque estaba grabando de noche Pero bueno Vamos a utilizar esta paleta De Urban Decay La Naked 3 Y voy a utilizar Estos dos colores mates Que hay en la paleta Vamos a empezar Por el más clarito Para hacer una transición De colores Solo vamos a hacer Con dos colorcitos El más clarito Lo vamos a poner ahí En todo el pliegue Como pueden ver Ella no tiene un pliegue Muy marcado Entonces lo vamos a marcar Un poquito con el otro color Que es como entre Moradito Y rosadito Pero son colores mates Y luego voy a tomar Este tono Que es con brillitos Como rosadito Violeta No sé Es hermoso Y lo vamos a aplicar Con un pincel plano En todo el párpado móvil O en la almendra del ojo Como algunos lo conocen De la misma paleta Vamos a tomar Este que es como Un rosadito Pero mucho más claro Y lo vamos a poner En el lagrimal Y también lo vamos a mezclar Un poquito Con el otro color Como que hasta la mitad Del ojo Vamos a hacer Como ese tipo Como si saliera Un destello De ahí del lagrimal Y bueno Aquí la puse Que se encrespara Ella misma Las pestañas Yo nunca la encrespara Las pestañas A nadie Solo si es Estrictamente necesario Los pongo Que ellos mismos Lo hagan Y bueno Aquí vamos a la prueba De fuego Con la pestañina Al parecer Ella es una experta Porque ni parpadeó Miren que belleza Y le estoy poniendo Unas pestañas postizas Que si bien Eso es lo que va a hacer Para ver un poquito Dramático el maquillaje Si es para una fiesta No hay problema Al contrario Va a ser necesario Aquí ven mis maromas Pero es que eso de grabar Y poner pestañas postizas A la vez es muy complicado Ya le estoy retirando El polvo Que tenía además Y pues Vamos a seguir Con la parte Del rostro Pues vamos a continuar Voy a utilizar Esta paleta De L.A. Girl Voy a tomar Este colorcito Durazno De rubor Pero también De esa misma paleta Voy a hacerle El contorno Con polvo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Sí Otra vez ¿Cómo es? Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Sí Pero hay que decirlo rápido Camarero desencaramónemelo Camarero ¿Qué? Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Camarero desencaramónemelo Porque me emocioné con el trabalenguas Y aquí ya le estamos haciendo unas correcciones Para que la piel nos quede más bella O sea, yo de verdad estoy enamorada de este maquillaje Con las cejas Bueno, se las estoy peinando primero Ella ya que por sí tiene una forma bonita Entonces no, no se las quiero que sí depilar ni nada Solamente se las voy a rellenar un poco Y no las voy a hacer tan, digamos, tan marcadas Como generalmente me hago las mías O se las hago a personas ya pues adultas Porque pues eso de por sí es como lo más complicado Las cejas es lo que los hace ver más dramáticas Entonces si ven al inicio ni siquiera le estoy poniendo sombra Solamente como parándole los pelitos Para que se vean más relajadas y naturales Obviamente hay que poner iluminador El glow no puede faltar Ni pequeña, ni grande, ni nada O sea, a la edad que sea el glow Ya le estoy retirando el polvo nuevamente Y para los labios lo estoy delineando con un Este delineador es de nylon Es como un tono muy natural No es ni tan rosita, ni tan café Un tono que sí, como muy nude Y pues les confieso que yo les quería poner Uno de estos labiales mate Que yo sé que se vería hermosa Pero bueno, a la final me fui por un brillito solamente Porque pues total sigue siendo niña Y esto lo va a hacer ver un poquito Como más en la onda más juvenil Entonces por eso lo conservé los labios así En la parte del párpado inferior Le puse un poquito de la misma sombra mate Que puse para hacer la transición De la más oscurita Y en la línea de agua Un lapicito blanco Porque el negro ya le daría mucho dramatismo A ella que aún está muy joven También le quise poner un poquitico de pestañina En las de abajo Pero muy, muy sutil Solamente como un poquito Por lo que las de ella son monas Obviamente, o sea, rubias Porque ella es así Mona, rubia Como no sé cómo le digan a ustedes Y finalmente El spray fijador de maquillaje Lo estoy poniendo El de Urban Decay Y bueno, aquí ya le estoy Como arreglando el cabello Si pueden ver Ella tiene muchísimo, muchísimo cabello Pero tiene un cabello muy bonito Entonces, es más He estado pensando hacer un video del cabello con ella Una repolarización Pero bueno Aquí se lo quise recoger Para que luciera más el maquillaje Entonces pues de todas formas Se va a ver bella como sea Pero pues creo que así le lucía más Cuéntenme ustedes si les gustó Que les pareció Les gusta que les siga trayendo modelos Ya sé que tengo unos súper pendientes Pero pues a veces Me es un poquito difícil conseguir modelo Así que no siento más Los mando un beso Y nos vemos en el próximo videíto Chao ¡Suscríbete!